Buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¡Hola! ¡Mira qué alegría me da estar con ustedes nuevamente! Sean bienvenidos a Nombre de Inglés Corporativo y muchas gracias por estar ya conectados puntualmente. Vamos entonces, no perdemos más tiempo, vamos a la asistencia y luego seguimos practicando. Muy bien. Alex Isabel Hernández. Not yet. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Ms. Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Okay. Danica Vanessa González Palacios. Fatima Azucena Campos Giron. Present. Thank you, Ms. Fatima. Ingrid Jarlin Enriquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Okay. Jose Antonio Jiménez Gomez. Jose Edwin Flamenco Abarca. Present. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Welcome. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Ms. Carla. Welcome. Loida Ruth Prieto Bruno. Okay. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Ms. Margarita. Welcome. Maria Santos Serrano de Cruz. Okay. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Palles Carballo. Okay. Miss Rocibel no la escuchamos. Okay. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Okay. Verónica del Rosario Quintanilla. Okay. Wendy Marelli Molina. Present. Thank you, Ms. Wendy. Welcome. Thank you, Ms. Rosibel. Siomara Janet Miranda de Mejía. Present. Wow. Thank you very much. Welcome, Ms. Siomara. Very good. Muy bien. Vamos a iniciar. A ver. ¿Qué vimos ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se acuerda? Simple present. Yes. Very good. Occupations and simple present. Very good. Muy bien. ¿Quién me ayuda con una oracioncita? Solo una les pido. Una. Positive. ¿Quién se acuerda con una oracioncita? ¿Quién se acuerda con una oracioncita? ¿Quién se acuerda con una oracioncita? Very good. Very good. I sleep at night. Very good. Beautiful. Muy bien. Dictation time. Yes. Very good. Vamos a ver. Este es un reto para ustedes porque el dictado incluye palabras nuevas, vocabulario nuevo. Así es que es un reto. Tomémoslo así como un reto. Hay palabras que ustedes ya se las pueden, otras que las van a asociar y otras que tal vez ahora las vamos a conocer. Son diez oraciones afirmativas. Vamos. Number one. The children clap with their hands. Repito. The children clap with their hands. That's number one. Number two. Teacher, excuse me. Repeat, please. Okay. Number one. The children clap. The children clap. This is clap. Okay. Clap with their hands. Okay. Number two. Okay. Number two. Okay. That is a name, right? Pat takes a walk at the park. Pat takes a walk at the park. Very good. Very good. Very good. That was number two. Number three. She feels sick. She feels sick. You too. You too. No. No. Okay. Okay. Four. The farmer has a good crop. The farmer has a good crop. The farmer has a good crop. Okay. Number five. I miss my old school. I miss my old school. Number six. I need a stamp for the letter. I need a stamp for the letter. Okay. Number seven. Denise has two sisters. Denise has two sisters. Number eight. They eat very early. They eat very early. They eat very early. Number nine. We walk the dog every Saturday. We walk the dog every Saturday. They eat very early. Number ten. The students do their homework. The students do their homework. Vamos a revisar. Vamos a ver. Number one. Tenemos. The children clap with their hands. Acá está. En el chat. The children clap. Aplaudir. Clap. With their hands. Verifiquenme ahí, por favor. Okay. Number two. Okay. Pat, que puede ser Patricia, o puede ser Patrick. Pat takes a walk at the park. Pat sale a caminar al parque. Okay. Pat sale a caminar al parque. ¿Estamos bien ahí? Okay. Number three. She feels sick. Okay. Number three. She feels sick. And feel is the verb in number three, but we say feels because we are talking about she. Okay. She feels sick. Number four. The farmer has a good crop. El granjero tiene una buena cosecha. Has a good crop. Have, el verbo have, acá está en el chat, es un verbo diferente. Lo, no le agregamos la s, sino que quitamos ve y lo modificamos con has en tercera persona. Es como una excepción. Ustedes saben que todas las reglas tienen su excepción. Okay. Vamos entonces. Number five. I miss my old school. Ahí está. I miss. She misses. They miss. He misses. Con e s al final si lo va a conjugar. Okay. I miss my old school. En las películas, I miss you. Aquí, I miss my old school. Number six. I need a stamp for the letter. Necesito una estampilla para la carta. I need a stamp for the letter. Number seven. Dennis has two sisters. Two sisters. Acá está. Otra vez volvemos con el verbo have conjugado has. Dennis has two sisters. Ahora bien, vamos a aprovechar aquí con vocabulario. Two sisters porque Dennis tiene dos hermanas. Si Dennis tuviera dos hermanos, diríamos two brothers. ¿Verdad? Estamos ahí. Si Dennis tuviera un hermano y una hermana, tenemos dos opciones. O decimos, Dennis has a brother and a sister. O podemos decir, Dennis has two siblings. Siblings significa hermana y hermano juntos. Y si yo digo, I have three siblings, yo digo, tengo tres. Nosotros en español decimos hermano, ¿verdad? Digo, tengo tres hermanos, pero yo no especifico cuántas hermanas y cuántos hermanos. Solo digo en general que tengo tres hermanos, ¿ok? Or I have five siblings. No digo cuántos de cada quien, ¿verdad? Solo digo en general cinco. Igual acá. Dennis has two siblings. Okay, that was because of number seven. Let's go to number eight. They eat very early. They eat very early. Ellos comen bien tempranito. Number nine. We walk the dog every Saturday. Nosotros sacamos a caminar al perrito cada sábado. Los días de la semana, los meses del año, los nombres de los idiomas siempre van en mayúscula en inglés. So Saturday is with a capital letter at the beginning. We walk the dog every Saturday. Maria walks the dog every Saturday. Juancito walks the dog every Saturday. Ahí vamos con Juan, ¿ok? En number ten. The students, that's plural, do their homework. The students do their homework. Homework siempre, siempre va en singular. Así los estudiantes tengan tres tareas. Homework es en general. Hacen la tarea. Si usted quiere especificar que son tres tareas, entonces usted dice three tasks. Ya estas sí son plurales. Task, one task, two tasks, three tasks. Ahí sí ya usted las puede contabilizar por unidades. Pero homework siempre va en singular, ¿ok? ¿Cómo nos fue en el dictado? ¿Me cuentan? Miss Carla, ¿cómo nos fue? Tuve cuatro y medio, ¿cierto? Muy bien. ¿Tenemos palabras nuevas? Sí. Sí, qué bueno. Eso es muy bueno. Miss Xiomara, ¿cómo le fue a usted en el dictado? Cuénteme. La primera me salió mala. Ok. La número ocho también. Y la número diez salió mala. Muy bien. Pero todo lo demás, muy bien. Lo demás, quizás alguna palabra es sick. Esa no le logré comprender muy bien esa palabra. Ok. Y tenemos palabras nuevas, ¿verdad? Sí. Yes. Very good. That is very good. Muy bien. Miss Wendy, ¿cómo nos fue? Tengo cuatro buenas y un pedacito de otras. Muy bien. Que quizás, al escucharla, yo le escuchaba otra cosa. Claro. Eso fue, pero, pero, sí. Es la interferencia de la lluvia, oye. Es que en el que iba caminando al parque, yo le escuché work. Y es. Ah, ok. Ay, sí. Ok. Muy bien. ¿Y tenemos palabritas nuevas? Sí. Sí, sí. Sí. Me alegra. Ok. Me alegra mucho. Miss Margarita, ¿cómo nos fue? Un poquito mal. Solo tuve tres buenas. Muy bien. Muy bien. La felicito. Son tres buenas, ¿verdad? La felicito. ¿Y tenemos palabras nuevas? Sí. Sí. Me alegra muchísimo. Eso es bueno. Muy bien. Ok. Vamos a continuar. Vamos. Estamos por ahí con el dictador. Miren, esto es para practicar, ¿verdad? Y lo que necesitamos es eso. Práctica. Ok. Vamos a continuar. El día de ayer dijimos que estábamos viendo las oraciones afirmativas, como por ejemplo las que acabamos de tener en el dictado, y que nos quedó pendiente las oraciones negativas. Voy a tratar de ser breve en la explicación porque lo que necesito es que practiquemos. Entonces, hemos dicho desde el inicio que tenemos dos grupos de verbos. ¿Quién recuerda cuáles son los dos grupos de verbos? ¿Regulares e irregulares? ¿Irregulares? No. El verbo to be y los verbos to be. There you go. Muy bien. Muy bien. Los verbos regulares e irregulares sí son categorías diferentes y ustedes saben la razón por qué son diferentes. Aquí para efectos de explicación de estructuras los dividimos así. Verbo to be y el resto de verbos que no son el verbo to be. ¿Por qué los diferenciamos de esa manera? El verbo to be. Strong. Es un verbo fuerte. No necesita ayuda. ¿Ok? Al verbo to be le agregamos la partícula negativa. Isn't. No tiene problema. E iniciamos las preguntas con el verbo to be. Are you. No hay ningún problema porque es fuerte. El resto de verbos necesitan ayuda. Help. Auxilio. Ok. Entonces viene un verbo que es bien generoso que es el verbo do y dice yo ayudo, yo ayudo. Ok. Entonces viene y él se convierte en el auxiliar de todos los verbos que no sean el verbo to be. Entonces jamás me le vayan a poner el do al verbo to be porque se va a resentir el verbo to. Ahí dejémoslo solito. Ok. Entonces vamos a ocupar el auxiliar en el resto de verbos y el primer escenario es negativo. Entonces, ¿qué es lo que agregamos a las oraciones negativas para hacerlas negativas? ¿La partícula? Don't. La partícula not. Muy bien. Ahora bien, ¿quién la va a cargar? El auxiliar, como dijo Miss Margarita. Muy bien. Entonces, do se convierte en don't. Don't. En realidad, sería do not. Aquí está. Pero, como en inglés hacemos las contracciones, ¿verdad? Entonces nos vamos con don't. Lo que hacemos es unir do not y ponemos el apóstrofe en el lugar donde hace falta la letra. Hace falta la letra o. Entonces vamos con don't. Y don't no significa nada más que no. Eso es todo. Ahí no nos confundamos. Acuérdense que ahí el auxiliar solo le sirve de sillita para que el not se siente y ahí vaya chiñadito. Eso es todo. Para eso nos sirve. Ok. Entonces estamos ahora. Y vamos a ver la primera oración. That children clap with their hands. ¿A dónde vamos a poner la negación? Antes del verbo principal. Dijimos ayer que necesitábamos un sujeto y un verbo para tener una oración. ¿Recuerdan? Entonces vamos a insertar la negación in between, en medio. Entonces vamos con that children don't porque es plural. Don't clap. ¿Verdad? With their hands. Yes. Y ahí está nuestra oración negativa. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Ok. Vámonos a la número cinco. I miss my old school. ¿Cómo sería la negativa? I don't miss my old school. Very good. I don't miss my old school. Muy bien. Very good. Vámonos a la número seis. I need a stamp for the letter. ¿Cómo sería? Yes. I don't need a stamp for the letter. Beautiful. Yes. There you go. I don't need a stamp for the letter. Beautiful. Muy bien. Vámonos a la número ocho. They eat very early. ¿Me ayudan? Yes. They don't eat very early. Very good. Super nice. They don't eat very early. Muy bien. Los felicito. Vámonos con la número nueve. We walk the dog every Saturday. ¿Cómo sería aquí? We don't walk the dog every Saturday. Super nice. Very good. We don't walk the dog every Saturday. Okay. Y nos vamos con la número diez. The students manden. Entonces, acá lo único que se le incorpora a la oración es el verbo auxiliar don't. I, you, we, they. Así es. Siempre y cuando, siempre y cuando estemos ocupando I, you, we, they. Con ellos cuatro. I, you, we, they. Sí. Porque se acuerda que ayer vimos que se conjuga diferente el verbo con he, she, it. Entonces, después de esta oración justamente nos movemos a esos tres. Pero es así como usted dice, don't, I, you, we, they. Ahí estamos. Okay. Thank you. Thanks to you. Very good. Thus, entonces teníamos, the students do their homework. ¿Me ayudan, por favor? The students don't hear homework. ¿Y el verbo? Ah, don't do. Yes. Very good. Muy bien. Fíjense que estas se las puse a propósito porque aquí es fácil que digamos, ya puse don't, entonces ya lo usé. Pero recuerden que la primera vez está funcionando como auxiliar, como sillita que va chineando el no. El do sería el verbo. Y la segunda vez es el verbo. Usted necesita la acción en la oración. The students don't do their homework. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Jóvenes? Yes. Yes. Super nice. Very good. Muy bien. Entonces, primera pregunta. ¿Qué pasa en las oraciones afirmativas? ¿Qué pasa con el verbo en las oraciones afirmativas cuando estamos ocupando he, she o it? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Se sustituye por el don't? No, no, no. No. En las oraciones afirmativas, las que vimos ayer. Ah, perdón. No, no. Agregamos. Agregamos S. Muy bien. Agregamos la S para conjugarlo. Muy bien. Ahora, de las reglas que vimos para modificar el verbo, para conjugarlo en tercera persona del singular. ¿Qué pasa si el verbo termina en O? Por ejemplo, GO. Por ejemplo, DO. Se le agrega ES. Se le agrega ES. Muy bien. Muy bien. Muy bien. I love this group. De verdad que sí. Ok. Le agregamos ES. Entonces, tenemos DAS. Quiere decir que para he, she, it, yo no voy a usar DO. Voy a usar DAS como auxiliar. DAS. Ahora bien. Como he modificado al auxiliar, ya no necesito modificar el verbo porque no puedo tener dos veces la letra S. Acuérdese que el auxiliar va chineando todo. Entonces, el pobre auxiliar va a chinear el NOT y va a chinear la modificación con la S. Entonces, el verbo queda libre. Entonces, vamos con, por ejemplo, SHE FEELS SICK. Esta es la número tres. Entonces, vamos con SHE DOESN'T FEEL SICK. Aquí estamos. SHE DOESN'T FEEL SICK. Si vemos al pobre auxiliar cargado, ¿verdad? Y vemos que el verbo está en forma simple. Y si entendemos por qué. ¿Me confirman si si entendemos por qué? Yes. Yes. Thank you, Miss Fatima. Ok. Vamos a ver si sí nos va bien acá. Número dos. Vamos. Pat TAKES A WALK AT THE PARK. ¿Cómo sería la negativa? He doesn't. Yes. TAKES A WALK AT THE PARK. DICTATO. Si entendemos por qué. ¿Por favor repite la oración? Sí, sí. PAT TAKES A WALK AT THE PARK. Era la número dos que tienen del dictado. Ajá, he doesn't. Ok. ¿Tac sería o le agregamos a ese? Take, ¿verdad? Ah, take. ¿No le agrega a ese? Take a walk at the park. At the park, very good. But doesn't take a walk at the park. El verbo ya no lleva la S porque la S se la hemos colocado al auxiliar. Vamos a ver la siguiente. Ya la número tres, ya la hicimos. Vamos a hacer la número cuatro. The farmer has a good crop. ¿Cómo nos queda? No sé si me equivoco. Dígame, dígame, dígame. The farmer does, has a good crop. A ver, the farmer, ¿cómo sería la auxiliar? Don't. Doesn't. Doesn't, perdón. Estamos bien. Doesn't, volvemos el verbo a su forma simple. Has a good crop. Has está conjugado. Entonces, regresamos a doesn't have. Muy bien, muy bien. Acá está. The farmer doesn't have a good crop. ¿Estamos bien acá? Yes. Okay. Vámonos con Dennis y sus hermanitas. Dennis has two sisters. Ustedes me dicen. Dennis doesn't have two sisters. Beautiful. Very good. Dennis doesn't have two sisters. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Are we okay so far? Yes. Yes. Okay. Very good. Now we have to practice. Okay. Vámonos a practicar. Miren. Vamos a irnos a nuestro manual. Okay. That's page. That is page 20. Y aquí tenemos. Miren. Aquí en esta página, en la página 20, solamente vamos a encontrar I, you, we, they. Cuando el auxiliar es don't. Solo eso vamos a encontrar. En la otra página que vamos a trabajar después, ahí vamos con he, she, it. Pero había que darlo, que quedara con la explicación completa. Entonces estamos con affirmative statements. I keep track of the financial account. ¿Se acuerdan que estas son las definiciones de las profesiones que vimos ayer? You know the policies and regulations. We advertise the company. Nosotros publicitamos la compañía. They help companies against financial laws. Y luego vamos con las negativas. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial laws. Estos son ejemplos para que ustedes se guíen en el ejercicio 5, que es el que ustedes van a hacer ahorita. Vamos con cuatro oracioncitas. Lo que van a hacer es unscramble, darle orden, poner las palabras en orden. Aquí of lo ocupamos dos veces. Esta preposición of lo ocupamos dos veces. Y las demás palabras una vez. Y luego en tres minutitos, no, cinco minutitos. Yo me los traigo para que verifiquemos juntos. ¿Ok? ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? ¿Hola? Solo una consulta. ¿Verdad que en el ejercicio hay afirmativas y negativas? En el ejercicio todas son afirmativas. Yo sugiero que hagan la afirmativa y también la pasen a negativa para que practiquemos ambas. Ok. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Vamos a ver de cuántos participantes nos quedan los breakout rooms ahora. Ok. Acá estamos. Muy bien. Tres personas por grupo. Vamos entonces. I send you the invitations. Please, click on join. Cinco minutitos y me los traigo. Ok. Please, click on join. Very good. Gracias. 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 Bien. Miss Jocelyn, le apoyaron con el tema de la plataforma. Hola, como acá cuesta digamos que nos caiga la siguiente teléfono, me llamaron, pero no me cayó la llamada, sino que solo me cayó el mensaje de la mamá. Sí, a mí me dijeron que le habían estado llamando y que no habían podido contactarla, pero no sabía yo qué pasaba después. Sí, sí, era por eso, pero yo le escribí después a la persona por WhatsApp a ver si después me, el día de mañana quizás me puedan responder eso para poder verificar. Para poder entrar, de acuerdo, con mucho gusto. Mañana voy a preguntar nuevamente y esperemos que sí, pues podamos contactar para que puedan apoyarle pronto. Sí. Bueno, me alegra mucho entonces. Ya vienen ahora los compañeros. Muy bien. Sí, es que estaba en el grupo dos, pero como me moví, perdí las señales. Comprendo. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Terminamos? ¿Yes? No, nos quedamos en la dos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Terminamos? ¿A qué hora se acabaron esos cinco minutos? Y fíjense que le di más tiempo. Nadie terminó, ningún grupo terminó. Vamos de nosotros, sí. Terminamos. Vale, regálenme dos minutitos para que puedan terminar los compañeros. Vamos de regreso. Dos minutos los traigo, dos minutitos, ¿ok? Ok. Vamos. Ahorita, sí, 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 ahorita. No había apretado. Ay, gracias. No había apretado. No hay noticias. No. Gracias. 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 Mr. Hernández, welcome. Mr. Hernández, welcome. Mr. Hernández, welcome. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I'm sorry. No, that's fine. Welcome. Ahorita ya vienen, ya llamé a los compañeros, ya vienen a la mesa. de los grupos. Oye, ahorita sí. Ya me van a ver. Sí, ya lo van a encontrar acá. Muy bien. Claro. Ahora sí, Miss Carla. Casi, sí. Yes. Ok. Muy bien. Very good. Muy bien. Ya se incorporan los demás y vamos a verificar juntos. ¿Estamos bien ahí? Mejor en dos minutos que en cinco. Yo sí. Trabajamos bajo precio. Yo sé. Trabajamos bajo precio. Muy bien. Ok. Muy bien. Ya estamos de nuevo entonces. Vamos a verificar. A ver qué tal nos fue. Yo sé que muy bien. Number one. They. Esa es verdad. They keep track of the financial accounts of companies. ¿Estamos bien ahí? Yes. Very good. Number two. We don't advertise the company on internet. Yes. Very good. Number three. I take notes in the meetings every day. Are we okay? Yes. I would. Great. I take notes in the meetings every day. And number four. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Are we okay? Yes. 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 Teacher, en la oración cuatro. Yes. Después de answer. ¿Por qué es TCD? Porque es contestan el teléfono. Ajá. Es más específico. El teléfono. At the reception. Good. Gracias. Vamos a ver. ¿Cómo hicimos negativa la número uno? They keep track of the financial accounts of companies. Díganme la negativa. They don't keep track. Yes. Very good. They don't keep track of the financial accounts of companies. Todo lo demás igual. ¿La número dos para hacer la afirmativa? We advertise the company on internet. Very good. Solo quitamos el don't. We advertise the company on internet. Very good. ¿Cómo hacemos negativa la número tres? Yes. I don't think. I don't take. I don't take. Not. Nice. In the mirror every day. Yes. Very good. I don't take notes in the meetings every day. En number four. Hagamos la negativa. Carlos y Mauricio. Don't and Mauricio doesn't. Don't. ¿Por qué doesn't? Don't. 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 Porque son dos, ¿verdad? Carlos y Mauricio. They. Carlos y Mauricio. Don't. Don't. Oh, ok. Answer the phone at the reception. Hay una duda. Sí. Era la cascarita. Pero estamos bien, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. Very good. Muy bien. Solo una consulta. Con mucho gusto. En la primera oración. Sí. En las clases que teníamos. No había. En el dictado. Ajá. No, no, no. En el. Aquí en el ejercicio. En el desmembrado. Ajá. En el que estaba ahí desmembrado. No teníamos de. Financial. Sino que solo financial account. Ah. Entonces, ¿cambia el significado? No. No. They keep track of the financial accounts of companies. ¿Qué es lo que no tenían? Ajá. El de. Lo que pasa es. Ajá. Después del of the financial. La palabra T-H-E. Esa no aparece en las opciones. Ah, mire. Nos hicieron trampitas. Ahí. Ahí hubo una trampa. Ah. Ok. Entonces, solo teníamos. They keep track of financial accounts. Ah, ok. Correcto. No. La diferencia es esta. La diferencia es esta. Si usted pone da, usted sabe que es algo específico. Por ejemplo, yo le digo, Miss Fatima, let's have lunch together tomorrow. Almorcemos juntas mañana. Y usted me dice, yes, let's go. Entonces, yo le digo, let's see each other at a restaurant. En un restaurante. En un restaurante. Pero si yo le digo, at the restaurant, ella y yo sabemos de cuál restaurante estamos hablando. Es específico. Entonces, aquí, they keep track of the financial account. De esos, de esos, de esas cuentas financieras, de esas, si ponemos el da. Si no lo ponemos, es de todas las cuentas financieras. Es la única diferencia. Que es más específico con el da. Es lo único. Ok. Gracias. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Very good. Thank you. Ok. Let's continue. Mire, tenemos que, hoy tenemos muchísimas cosas que hacer. Eso es bueno. Vamos a ver. Estábamos entonces en la página 20. Ahora nos vamos a mover a la página 22. Y en algún momento vamos a hacer la 21. No crean ustedes que me la estoy saltando y la teacher que hizo. Ya van a ver si la vamos a cubrir todas. Vamos entonces, pero vamos por temas. Entonces aquí estamos afirmative en negative, pero usando he, she, it. Que es donde teníamos makes, carries, sends, helps, talks. Y es donde usamos doesn't. Ok. Y al usar doesn't, ¿qué le pasa al verbo? Queda solito, simple. Forma simple. Yes. Very good. Vuelve a su forma simple. ¿Por qué? Porque el auxiliar le lleva chineadita a la S, ¿Ve? Entonces ahí no la vamos a poner dos veces. Entonces vamos a hacer lo mismo. Mire, vamos con estos ejemplos y aquí tenemos más oraciones. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Mire, son más, son seis. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a pasar la asistencia ahorita para no interrumpirlos. Y luego los envío a los grupos para que desarrollen este ejercicio. Igual. Afirmativa negativa, ¿Verdad? Entonces en total serían doce. Vamos a la asistencia entonces, jóvenes. Y luego ya saben el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a ver. Muy bien. Estamos entonces. Alex Isabel Hernández. Present. Thank you, Mr. Hernández. Welcome. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Miss Carolina. Martina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Not today. Okay. Danica Vanessa González Palacios. All right. Fatima Azucena Campos Giron. Present. Thank you, Miss Fatima. Very good. Ingrid Jarlin Enriquez Escalante. Present. Thank you very much, Miss Ingrid. Welcome. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you very much, Miss Jocelyn. Jose Antonio Jimenez Gómez. No, right? Okay. Jose Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Miss Ruth. Very good. Very good. Margarita Romero Díaz. Present. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Not today. Mariela del Carmen Callejas Barías. Not today. Maritza Rocibel Payez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Okay. Not today. Sandra Elizabeth Belloso. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Okay. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you very much, Miss Wendy. Xiomara Yanet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Xiomara. Thank you very much. Okay. Muy bien. ¿Qué número de página dijimos? 22. 22. Very good. Yes. 22. Okay. I'll send you to the breakout rooms. Please practice. 12 sentences. 6 positive, 6 negative. All right. Okay. I send you the invitations. Please click on join. Thank you very much. Good, good. 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 You. Good. 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 Gracias. 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 si no me acuerdo. Yo creo que solo se le agrega ese, no sé. ¿Por cuál vamos? Teacher, tenemos dudas con las seis. Una gran duda existencial. Una gran duda existencial. A ver. Por ejemplo, ajá, díganle, compañero Alexis. Bye. La última oración. No, que habíamos quedado que la Alexandra le iba a decir. Ah, sí. En la última oración, nosotros ponemos Mario doesn't keep a record of the merchandise. 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 He buys. He buys. Solo es ese, ¿verdad? Solo es ese. Ah, buy. O lleva a otra. No. Acuérdense que para una oración necesitamos sujeto o verbo. Yo tengo otra pregunta. Como es buy, no se le quita la y, como la conocemos en español, y se le agrega i, e, s. No, porque antes de la y está una vocal. Ah, es cierto. Solo se le agrega s. Sí, solo se le agrega s. Entonces. Ya venga. Entonces, ahí tenemos dos sujetos. O sea, tenemos dos oraciones en una. En la primera oración está el negativo. María. Y en la última oración va positivo. Es así como ustedes lo tienen. He buys. Yes, he buys. Va, me lo llevo entonces, ¿verdad? Listo. Very good. Muy bien. Si dicen que hablen, señor Sandra va a decir. De acuerdo, estoy de acuerdo. Nuestra vocera. Dedocráticamente. Ay, nuestra vocera. Oiga. Y yo como son de malos. Yo soy mi. La aman, la aman. A los dos. Vámonos. Muy bien. Ya estamos de nuevo por acá. Terminamos, ¿verdad? Ahora sí vamos a verificar. Vamos entonces acá. Vamos a ver cómo estamos. Number one. Acá estamos, mire. He orders everything in the office. ¿Estamos bien? Yes. Ok. ¿Cómo sería la negativa? He doesn't order. He doesn't order. Very good. He doesn't order everything in the office. Very good. Number two. Amy en Teresa, ask for the signatures every Friday. ¿Estamos bien? Yes. Ok. ¿Cuál sería la negativa? ¿Cómo sería la negativa? Amy en Teresa, ask for the signatures every Friday. Signatures son las firmas. Ok. Ok. Number three. Helen doesn't call the design department on weekends. ¿Cómo sería la afirmativa? Helen calls. Muy bien. Helen calls. The design department on weekends. Very good. Very good. Helen calls the design department on weekends. Muy bien. Number four. She cleans our desks in the mornings. ¿Cómo sería la negativa? She doesn't clean our desks in the mornings. Very good. Number five. I write a list with the things we need at 9 a.m. Negative. I don't write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. En la número seis tenemos dos oraciones en una. Hemos dicho que para una oración necesitamos sujeto y verbo. Tenemos el primero arriba. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Y luego la otra oración. He buys. Ok. En la segunda sí ponemos la S porque vamos conjugando. En la primera tenemos negativa. Doesn't. Entonces no necesitamos la S en keep. Mario keeps a record of the merchandise he buys. De la mercadería que él compra. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Estamos bien acá, ¿verdad? Yes. Yes. Ok. Very good. Vámonos entonces a nuestra presentación en este momento. Here we go. Ok. Here we are. Nice, nice. Vamos a ver. Esto es un resumen de lo que hemos estado practicando. Affirmative. ¿Sí pueden ver la presentación? ¿Me confirman? Yes. Thank you. Affirmative. Thank you. I walk. You walk. He walks. She walks. It walks. We walk. You walk. They walk. Solo en he, she, it cambia el verbo. Negative. Vamos con el auxiliar. I don't walk. You don't walk. He doesn't walk. She doesn't walk. He doesn't walk. We don't walk. You don't walk. They don't walk. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Me comentan? ¿Me dicen? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos bien hasta ahora? Diga. Verdad que hay verbos que cambian, ¿verdad? Así se le agrega el ES. Sí. Ah, y es que usted no nos acompañó. No, es que yo no estuve. Ajá, ya no estuve. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ok. Entonces, ayer decíamos que tenemos estas reglas. Mire, tenemos esta imagen en el grupo de WhatsApp. Ah, listo el grupo, ¿verdad? Ok. Tercera persona. Vamos a agregar la S a la mayoría de verbos. Y ahí conjugamos. Pero tenemos estas excepciones. Si el verbo termina en doble S, S-H, C-H, X, o en una letra O, agregamos ES, no agregamos S. Luego, para los verbos que terminan con consonante más Y, como por ejemplo, cry, aquí, consonante más Y, usted sustituye la Y por una I latina y le agrega ES, I cry, he cries. Pero, para los verbos que terminan en vocal más Y, usted solo le agrega la S. Por ejemplo, play, I play, he plays. Aquí estamos con las reglas. De esto hablaba, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, estábamos acá. Ahora bien, teníamos que, ya tenemos las afirmativas, tenemos las negativas. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a formular preguntas. ¿Se acuerdan que ese era el tema que correspondía hoy? Y que ayer explicamos que íbamos a iniciar con las negativas este día. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre vamos a necesitar el auxilio del verbo auxiliar DO. Y lo que vamos a hacer es que el DO lo vamos a mover al inicio. Pero, acá mire, acá está. Entonces, tenemos DO al inicio y todo lo demás igual, solo que cierra con interrogación. Y como para he, she, it, teníamos que cargar la ES, entonces tenemos Does he work? Question mark. Does she work? Question mark. Does it work? Question mark. Ahora, ¿qué significa este DO al inicio? No significa nada. Es el equivalente de nuestro signo de interrogación de apertura. Nada más, veámoslo así. No es que tenga un significado que traducir. Sabemos que necesitamos el auxiliar para la pregunta y ahí está auxiliándonos. ¿Verdad? Pero no cambia el significado porque la pregunta es ¿Tú trabajas? ¿Él trabaja? ¿Ella trabaja? Si usted ve, solamente estamos hablando del significado de estas dos palabras. Y le ponemos la entonación de este signo. Entonces, de esta manera, esta es la estructura que vamos a seguir con las preguntas. Quiero saber si estamos bien acá. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Teníamos, entonces, unas oraciones por ahí, ¿verdad? That children clap with their hands. Háganme la pregunta sin escribir. Repeat, please. Yes. The children clap with their hands. Do audaz para the children. Do. Do. Very good. Do the children. Do the children. Do the children claps. Clap. Sin ese. Do the children clap with their hands. With. With their hands. With their hands. Do the children clap with their hands. Very good. With their hands. Very good. Vamos a ver. She feels sick. Does. 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 Aquí estamos ya en preguntas, mister. Aquí no hay negativo. Ay, sí, es cierto. Ok. Ajá. Does she feel. Does she feel. Does she feel. Muy bien. Y ahí vamos a quitarle la S a Phil. ¿Se acuerdan? Mire, aquí con todos estamos con work. Sin ese porque la S ya está en el auxiliar. Does she feel sick. Very good. I miss my old school. School. Do I miss. I miss. Do I miss. My old school. My old school. Y cierra con signos. Do I miss my old school. Very good. Muy bien. Vamos entonces. They eat very early. Do they eat very early. Beautiful. Beautiful. Yes. Do they eat very early. Very good. The students do their homework. Do the students. They. Do the students. Do the students or do they. ¿Qué más? Homework. Do the students do their homework. Yes. Very good. El primer do es el auxiliar y el segundo do es el verbo. Do the students do their homework. Very good. Muy bien. Dennis has two sisters. Does Dennis has two sisters. Does Dennis. Does Dennis. ¿Cuál sería la forma básica de has? Have. 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 Muy bien. Does Dennis. Have. Have. Two sisters. Two sisters. Very good. Y el signo de interrogación. Muy bien. Los felicito. Very good. The farmer has a good crop. Does. Does. Does the farmer. Have. Have. El verbo. El verbo. Have. Have. Does the farmer have. A good crop. Have. A good crop. A good crop. A good crop. A good crop. Very good. Does the farmer. ¿Y el agricultor tiene un buen crop? Dígame. ¿Qué es crop? Cosecha. Cosecha. Sí. Ok. Muy bien. Dijimos desde el primer día que cuando aprendemos otro idioma también aprendemos su cultura, recuerdan. Entonces, en el idioma inglés, cuando nos hacen una pregunta, lo primero que se hace es responder la pregunta. Nosotros a veces, en español, en nuestra cultura, nos preguntan algo y nosotros respondemos cualquier otra información y no decimos sí o no, ¿verdad? Entonces damos los detalles, pero eso es parte de nuestra cultura y no es que esté malo o bueno, simplemente es parte de nuestra cultura. En la cultura de ellos, tenemos que responder sí o no y después damos toda la historia que queremos, pero primero es sí o no. Entonces, la respuesta está acá. Usted primero responde. Miss Wendy, do you like soda? Yes. Yes, I do. Aquí está, mire. Yes, I do. Yes, I do. Y después usted me cuenta, I really like soda, my favorite, soda is Pepsi, por ejemplo. Entonces, usted me contó, me dio toda la información, pero lo primerito que hizo fue decirme que sí. Ok, muy bien. Eso es lo primero que hacemos. Mr. Flamenco, do you play football? Yes, I do. My favorite club, Real Madrid. Nice, very good. You see? Yes, I do. Eso es lo primero que hace, responder. Con el yes, I do me dijo sí. No me dijo más nada que sí. Es el equivalente. Ok. Y luego me contó que es Real Madrid, ¿verdad? Ok. Muy bien. Miss Carla, do you work on Sundays? No, I don't know. No, I don't. Very good. Muy bien. No, I don't. I go to the beach every Sunday. Muy bien. No, I don't. No, you don't. Ok, very good. Pero usted ve, primero me dice sí o me dice no, ok? Miss Wendy. Do you like Maluma? Me va a acercar. Yes, I do. Yes, I do. He is my favorite singer, puede decir. Muy bien. Pero primero me dice sí o me dice no. Very good. Ok. Mr. Hernández. Yes. Let me see. Do you like color pink? No, I don't. No, I don't. Sí, sí. Because my favorite color is black. Nice. Very good. You see? Entonces aquí lo importante es sí o no. Y después usted cuenta la historia que quiere, ¿verdad? Pero primero dice sí o dice no. Yes, she does. Yes, we do. Yes, they do. No, she doesn't. No, he doesn't. No, we don't. Ok. Ahora, en la afirmativa cuando son respuestas cortas, usted no puede hacer ninguna contracción. Cuando son respuestas negativas cortas, tiene que haber una contracción. Usted no me va a decir no, I do not. Aquí lo ponemos así para que veamos de dónde viene el don't. Pero cuando usted la dice, tiene que haber una contracción cuando es negativa. Ok. Eso aplica con todas. Ok. Estamos bien acá, ¿verdad? Podemos avanzar. Very good. Entonces tenemos acá, miren. Do I walk? Do you walk? Does he walk? Does she walk? Does it walk? Si se fijan, todos los verbos van en forma simple porque aquí hay auxiliar. Ok. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos, yes, I, you, we, they, do. Yes, he, she, it, does. ¿Qué es lo que estamos haciendo hace un momentito? O negativas. No, I, you, we, they, don't. No, he, she, it, doesn't. Ok. Estamos bien entonces. Ready to practice. Vamos. Estamos listos para practicar. Yes. Very good. Ok, aquí tenemos más oraciones en desorden y usted lo que va a hacer es unscramble. Y entonces, por ejemplo, you speak English. La pregunta sería, do you speak English? Vamos despacito, ¿ok? Estamos en la unidad dos, daily routines. ¿Vieron el video de los daily routines? Yes. Yes. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Super nice. Ok. Mucho vocabulario ahí, ¿verdad? En el video de actividades diarias. Vamos entonces. Vamos a ir tres minutitos a los grupos a formar. Todas las van a formar como preguntas, ¿ok? Todas son preguntas. Vámonos entonces. ¿Ya tienen la imagen? ¿Ya copiaron la imagen? Yes. Yes. Ok. Do you have the picture? Do you have the picture? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Yes, I do. Ok. Let's go. Let's go then. Very good. Muy bien. Muy bien. Ok. Same rooms. I sent you the invitations. Please, click on join. Cinco minutitos. Seis. Ok. Tenemos más cosas que hacer. Le digo la invitación, Miss Margarita. Yes. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Finish? Yes. Yes. Ok. Very good. Let's go. Let's check. Very good. Va. Muy bien. Aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Revisamos. Si pueden ver la presentación. Muy bien. Acá estamos entonces. Mire, number one, does she work hard? Number two, do they have dinner at eight? Number three, do Jill and Tom study at university? Number five, do you do your homework every day? Number six, does John watch TV after dinner? Number seven, does he wash the car at the weekend? Number eight, do her friends live in London? Number nine, do you have any brothers or sisters? Number ten, do your friends go to the cinema very often? ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Great. Very good. Muy bien. Los felicito. ¿Alguna duda al momento? Nope. Ok. Let's continue. We need to practice. Ok. Exercise two. Complete the questions we do or does. Ok. Ok. Vamos a ver. Esto lo haremos juntos. Vamos a ver acá. Porque nos hace falta un ejercicio que le va a tomar más tiempo. Ok. Number one. ¿Cuál sería? Do or does? Does. Does she take her dog? Miren, disculpen aquí. Her dog for a walk in the morning. Number two. Do. Do. quiere top two. De quién estamos hablando? Do your friends. falei In the morning. Yes. He's friends. De su amigo. De su amigo. ¿Cuántos amigos, Paul? Uno. hebben a manto los miraculous misinformation que son. Entonces, does. Does your friend Paul. Solo de Paul hablamos, ¿verdad? Hemos agregado la información que es su amigo, pero hablamos de Paul. Does your friend Paul work in the shop over there? Very good. Number three, díganme. Do. Very good. Do they know the answers to the exam? Number four. Do. Do your parents know that you're not. Do your parents. Si sus papás. Number five. Does. Does. Very good. Does Bill teach math? Very good. Does Bill teach math? Good. Number six. Where do your sister live? ¿De quién hablamos? De su hermana. ¿De cuántas hermanas? Una. Una, entonces? Das. Das. Where does your sister live? Where does your sister live? Very good. Number seven. What time? Das. Das. ¿Qué das? ¿Por qué? La lección. ¿Cuántas lecciones? Una o varias? Ah, varias. Varias. Plural, ¿verdad? Do. What time do the lessons finish? Of course. And then number eight. Do you go to the coast in summer? Summer. Number nine. Do. Eat. Das. ¿Cuáles el sujeto hay? Eat. Good. Das. Das. It rains very often. It rains very often in Ireland. 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 Good. Number ten. Why do they ask beautiful? Why do they ask so many questions? Okay. Very good. ¿Estamos bien? Yes. Yes. ¿Verdad? Si están ya. Muy bien. Ahora fíjese el ejercicio que vamos a hacer. Mire. Yo le voy a dar en desorden esto. Entonces usted me va a hacer una pregunta. Me la va a responder negativa y después va a formar la afirmativa. Son tres en uno. Okay. Yo le doy así y usted forma afirmativa, negativa y pregunta. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Hello. Yes. Okay. Good. Aquí están. Tómele foto. Mire. Son seis. Pero si hacemos tres, dos. No. En realidad son cinco. Si hacemos dos o tres, estamos bien. Porque tenemos ya solamente menos de 20 minutos. Entonces este nos va a tomar un poco de tiempo. Miss. Yes. ¿Podría retrasar la diapositiva para tomar la foto? Para tomar el ejemplo. Ahí está. Gracias. Con mucho gusto. ¿Me avisa? Listo. Listo. Gracias. Vámonos aquí entonces. ¿Ya tienen esta imagen? Sí, 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 sí. Great. Muy bien. Muy bien. Okay. Vámonos entonces a practicar. Los voy a cambiar de grupos. Les cuento. Vamos a recrear grupos ahora para que practiquen con los demás compañeros. Teacher. Mande. Es que no veo el pronombre en la primera oración. ¿Lo improvisamos? Veamos, veamos, veamos. ¿Lo improvisamos nosotros? Yes. Sí, sí, sí. No tiene, ninguna oración tiene pronombre. Usted decide ahí. Sí, 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 lo hace tercera, primera, como usted desee. Okay, very good. Okay, I send you the invitations. Please click on join. Me los traigo en unos 12 minutitos quizás. Diez para que podamos verificar juntos. ¿Le llegó la invitación, Mr. Hernandez? Gracias. 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 ¿Avanzamos algo? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos acá. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. ¿Quién me ayuda con la número uno? Sería la dos, ¿verdad? Walk after lunch. ¿Quién me ayuda? I walk after lunch. I walk after lunch. I walk after lunch. ¿Negativo? I don't walk after lunch. Very good. Very good. La L no suena. I don't walk after lunch. Very good. I don't walk. Yes. There you go. Very good. ¿Pregunta? Do I walk after lunch? Very good. Muy bien. Miss Rosibel, la siguiente. Número tres. Ride their bicycles to work every day. To work bicycle to ride every day. Veamos con la afirmativa, ¿verdad? Sí. Ok. Empezamos. Do work bicycle to ride every day. Ok. Empezamos con el sujeto. Como aquí tenemos their, el possessive, entonces entendemos que es they, ¿verdad? They ride, aquí el verbo. They ride their bicycles to work every day. To work every day. Muy bien. Negativa. Vamos con una negativa. ¿Cómo sería? No. No. They don't. Don't. They ride. Yes. Bicycles to work every day. Very good. They don't ride. ¿Verdad? They don't ride. Sí. Yes. They don't ride their bicycles to work every day. Muy bien. Very good. ¿Cómo sería la pregunta? Pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? They ride their bicycles to work every day. Muy bien. Do they ride. Y el complemento. They are bicycles to work every day. Por lo general, las expresiones de tiempo, everyday, yesterday, tomorrow, siempre van al final, por lo general. Ok. Vamos con la número cuatro. ¿Quién me ayudó? Ay. Thank you, Miss Wendy. Yes. Number four. Listen to the radio every Sunday. Todos vimos que usted es mi teacher. Ok, Miss Wendy. Listen to the radio every Sunday. ¿Sería una pregunta? No. Afirmativa. Afirmativa. He listens to the radio every Sunday. Ok. He listens or he listens? He listens. He listens. Quiero ver. He listens. He listens. He listens. Con ese, ¿verdad? Con ese. He listens. Ah, porque es en afirmativa. He listens to the radio every Sunday. Very good. Muy bien. Negativa. ¿Quién me dice la negativa? He doesn't listen. Yes. Beautiful. To the radio every Sunday. Yes. Very good. He doesn't listen to the radio every Sunday. Very good. ¿Quién me dice la pregunta? Do you? Ok. Do you listen to the radio every Sunday? Yes. Do you listen to the radio every Sunday? Ok. Muy bien. Vamos con la número cinco. ¿Alguien hizo la afirmativa de las cinco? She cleans. Ok. She cleans the house on Mondays. Very good. She cleans the house on Mondays. Si usted pluraliza el día, eso significa que es cada lunes, cada lunes. On Tuesdays, cada martes, cada martes. On Sundays, cada domingo, cada domingo. Pero si usted no le pone la S, quiere decir que usted está hablando del siguiente lunes. Ok. She cleans the house on Monday. Este próximo lunes. Pero como tiene plural, es repetitivo. Es cada lunes. Ok. Negative. ¿Quién me da la negativa? She doesn't clean the house on the Mondays. Yes. Very good. She doesn't clean the house on Mondays. Very good. Ok. Question. ¿Quién me hace la pregunta de las cinco? Does she clean? Does she? Clean. Clean. Very good. Does she clean the house on Mondays? Yes. Does she clean the house on Mondays? Very good. Muy bien. ¿Quién me dice la afirmativa de las seis? ¡Terminamos! ¡Qué bien! ¿Quién me dice la afirmativa de la número seis? He watches TV after school. He watches TV after school. Very good. He watches TV after school. A ver, ¿quién me la hace negativa? He doesn't watch TV after school. Very good. He doesn't watch TV after school. Great. Ok. Pregunta. La número seis en pregunta. Does he watch it? Does he? He watch. There you go. Very good, Miss Sandra. TV after school? Yes, give me five. Very good. Does he watch TV after school? And question mark. Jóvenes, los felicito. Han hecho un trabajo precioso esta noche. Y aquí está su like. Very good. Mire, nos hemos puesto al día. Hicimos negativas y preguntas. Very good. Ok. Mañana vamos a empezar haciéndonos ejercicios de preguntas siempre para reforzar un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a pasar practicando básicamente eso y vamos a hacer una actividad donde vamos a practicar daily routines. Entonces vamos a trabajar con vocabulario también, ¿ok? Así es que, thank you very much. I need you to please go to the platform and do homework tonight. All right. Antes de que nos vayamos, necesito la última asistencia. Si me ayudan, por favor, con eso. Y luego ya los dejo que vayamos a la plataforma, hacer la tarea. Vamos a ver. Muy bien. Acá estamos. Ok. Alexis Abel Hernández García. Where is it? Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Perfect. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Hoy no estuvo Miss Blanca, ¿verdad? Con nosotros. Danica Vanessa González. Tampoco. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. Nope. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Ok. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas. Maritza Rocibel Payez. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez. Hoy nos hizo falta mi reina, ¿verdad? Sandra Elizabeth Belloso. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Xiomara. Thank you very much. Ok. Vámonos a la plataforma. And see you tomorrow. Ok. Have a good night. Miss. Yes. Have a good night. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Dígame, Miss Carolina. Díjese que ayer que hice la tarea, todas me salían incorrectas. Tenté hacerlo de varias maneras y yo consulté con las compañeras más cercanas y me dijeron que me salía una correcta en verde. Ok. Y cuando yo le consulté a Miss Blanca ayer, ella me dijo que la que yo, a mí me parecía correcta, ya le salía incorrecta. A mí me salió igual. Tenía dudas de si es que yo no las podía hacer, entonces. No. Y mi cuñado Sabincle, pero entonces le hice una videollamada y le dije que si me podía orientar y me dijo que las tenía correctas algunas. Alguien me dijo agréguenle puntos, ponganle mayúsculas, pero lo hice y no me... No le funcionó. Ok. Además de usted, Miss Carolina, y de Miss Margarita, ¿alguien tuvo este problema? Yo también. Mister Flamenco. Ok. Bye. Entonces... Yo tuve... Yo también. Lo único que a mí sí me funcionó ponerle es el punto. Sí. Y ya. Sí. Sí, sí, sí. La plataforma... Yo le puse mayúsculas, puntos, y lo hice de todas formas y tampoco, solo una me parecía siempre. De acuerdo. Con mucho gusto. Mañana a primera hora voy a pedir al soporte técnico que verifiquen sus plataformas porque de repente puede haber algún detallito técnico de configuración. Podría ser y ellos van a verificar y si es el caso pues van a solventar en el mismo momento. Si no fuera ese el caso, vamos... Tenemos que revisar porque a veces por... De manera involuntaria le damos doble espacio antes de empezar a escribir. Entonces la plataforma no nos registra la pregunta o no ponemos el punto al final o en vez de poner el símbolo del apóstrofe ponemos la tilde y la plataforma está configurada con el apóstrofe. Son esos detalles. Pero con mucho gusto voy a pedir que a mañana a primera hora me verifiquen sus cuatro plataformas para que estemos seguros que no es algún detalle técnico. ¿Verdad? Con mucho gusto. Y yo les aviso, les aviso en el transcurso de la mañana. Gracias, Miss. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Have a good night. Let's go to the platform. Okay? Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Gracias. 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 Gracias.